Hola, nos encontramos en el primer día del proceso de matrículas de la Universidad del Bío Bío del año 2018. Nos invitamos a conocer las historias de los chicos nuevos que se matriculan. ¡Vamos! Mi nombre es Martín Cáiz y me matriculé en la carrera de arquitectura de la Universidad del Bío Bío. Mi nombre es Mauricio Sangüez Arroyo Seco, me acabo de matricular en Ingeniería Civil en Automatización. Mi nombre es Camila Díaz Carrillo, me matriculé en Ingeniería Civil Química. Mi nombre es Denis Zambrano Reyes, me matriculé en Bachillerato en Ciencias. Soy Eduardo Bartolo Guentemán Serrano, estudiante de Ingeniería Civil. Me llamo Estefany Belén Rodríguez Matamala, me matriculé en Ingeniería Civil en Informática. Mi nombre es Brian Rodrigo Garrido Insunza, Ingeniería Ejecución Electrónica. Yo elegí la Universidad del Bío Bío por el prestigio que tiene a nivel de todo Chile en lo que es la Facultad de Ingeniería. Sabía que tiene excelentes profesores, muy buenos directores de carrera y en base a eso me llamó la atención en venir a matricularme acá. Por su prestigio, tiene varios beneficios y además mis familiares y amigos están estudiando aquí. Bueno, yo elegí la Universidad del Bío Bío por el prestigio que tiene esta universidad, lo que me puede entregar a mí en un futuro. Elegí la Universidad del Bío, me gusta lo que han hablado de ella sobre cómo es para la ingeniería. Y por la misma malla que tiene la carrera me gustó. Bueno, uno se prepara para ser un profesional en esta universidad y por eso me gusta. Elegí la Universidad del Bío Bío porque tiene buen prestigio y porque tenía la carrera que me interesaba. Y sentimos que esta universidad es una universidad de prestigio y tiene muy buenas carreras. Entonces él eligió dentro de las opciones que tenía, la primera esta, porque la carrera de arquitectura está bien evaluada dentro de toda la gama que imparte la universidad. Para nosotros es bien importante que el hijo esté en esta universidad. Bueno, nosotros somos de Chillán, el cual es un sacrificio igual, no menor, el que él esté en esta universidad con todo lo que usted vive. Pero a la vez estamos bien motivados, yo sé que le va a ir bien en la carrera que él eligió y cómo se va a proyectar. Es emocionante y una satisfacción de poder entregar a nuestra hija a que reciba estos conocimientos que ya le van a servir para el futuro. Feliz de poder matricular a nuestra hija también acá en la universidad y esperar en Dios que todo le vaya bien y le salga todo hermoso en estos años que tiene de carrera. Me siento orgulloso de él. Es mi segundo hijo que sale de la Universidad del Bío Bío. El segundo ingeniero informático que voy a tener. Así que me siento orgulloso de que pertenezco a esta universidad que tiene tanto prestigio en Chile. Es una universidad que es prestigiada en todas partes. Así que me siento orgulloso de que mi hijo hoy día haya ingresado a la Universidad del Bío Bío. Fui feliz porque es una nueva etapa en nuestra vida, porque es nuestro hijo mayor. Yo estoy muy contento acá que mi hijo haya quedado en la carrera de Ingeniería Civil en esta universidad de la ciudad de Concepción, que es la Universidad del Bío Bío. Nosotros somos de la ciudad de Coyipu y de la nueva región. Espero que le vaya bien y que la universidad le dé todo lo que pueda para que mi niño salga bien. Estoy muy emocionado igual, muy contento de haber llegado acá. Feliz por ella, más que la primera en su carrera. Es bueno, orgulloso de que él pueda entrar a la Universidad del Bío Bío. Él tenía muchas ganas de seguir su estudio superior en la universidad y es una de las buenas opciones dentro de la visita a casa abierta y de la inducción que le dio en el colegio a la Universidad del Bío Bío. Y la carrera que él siempre quiso estudiar está acá. Yo me siento orgullosa por él, por haber quedado en la universidad, porque estábamos esperando la respuesta, a ver si es que había quedado en la universidad. Así que contento por él. Nosotros también somos UVB. Ahora somos UVB. Ahora nosotros también somos UVB. Yo soy UVB. Ahora nosotros somos UVB. Ahora nosotros también somos UVB. Nosotros ahora somos UVB. Ahora nosotros también somos UVB.